Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Le damos la bienvenida a Social News, su canal informativo. Vamos con la noticia. Aun cuando los demócratas intenten esconder la verdad, ésta siempre busca su camino hacia la luz. Se siguen encontrado pruebas que confirman que todo lo que ocurrió el 6 de enero del 2021 fue un montaje para culpar los inocentes. Fue la tormenta perfecta para los políticos oportunistas y culpar así a ciudadanos inocentes y a republicanos que no tenían nada que ver con el asalto. Estas pruebas, de las que les voy a comentar en esta noticia, que presenta uno de los republicanos más respetados y patriotas, muestra cómo la agencia, que se considera neutral en la nación norteamericana, está más involucrada en actos en contra de los ciudadanos y de la verdad. Antes te invito a suscribirte a este canal. De clic a la campanita para que todos los días te lleguen las notificaciones de las nuevas noticias. También comparte nuestro video en todas tus redes sociales para que conozcan la verdad de Venezuela. Ingresa en nuestro grupo de Telegram donde te estamos esperando y también en Instagram, ya que tenemos imágenes tras cámaras de todas las personas que trabajamos en Social News. En una audiencia en el Senado este martes 11 de enero, el senador republicano Ted Cruz presentó evidencia de un posible agente del FBI a quien se lo ve incitando a la multitud a entrar en el recinto del Capitolio y a derribar las barreras de seguridad. En la audiencia del Comité Judicial del Senado titulada la amenaza del terror doméstico un año después del 6 de enero, Ted Cruz hizo una serie de preguntas a la señora Jill Sandborn, subdirectora ejecutiva de la rama de seguridad nacional del FBI, relacionadas con un posible agente del FBI que participó en los días previos y durante el 6 de enero en el Capitolio. Cruz preguntó a Sandborn, ¿cuántos agentes del FBI o informantes confidenciales participaron activamente en los acontecimientos del 6 de enero? Y la respuesta fue, señor, estoy segura de que puede apreciar que no puedo entrar en los detalles de las fuentes y los métodos. El senador preguntó si, algún agente del FBI o informante confidencial participó activamente en los incidentes del 6 de enero. ¿Sí o no? Sandborn respondió, señor, no puedo responder a eso. Sandborn volvió a contestar lo mismo cuando se le preguntó si algún agente del FBI o informante confidencial cometió delitos de intimidación el 6 de enero. O si algún agente o informante del FBI alentó e incitó activamente a cometer delitos de violencia ese día. El republicano presentó capturas de pantalla de vídeos donde se ve a Ray Epps, un ex marino, en Washington DC el 5 de enero, diciéndole a la multitud, mañana, tenemos que entrar al Capitolio. Dentro del Capitolio. Curiosamente, la multitud comenzó a gritar, FED, 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 abreviatura de federal. Al día siguiente, el día de los disturbios, se puede ver a Epps en otro clip vestido con ropa de estilo militar y gritando a una multitud, bien, amigos, corran la voz. En cuanto el presidente termine de hablar, vamos al Capitolio, donde están nuestros problemas. En otra foto presentada por el senador, se ve a Epps susurrando al oído a un grupo de seguidores del expresidente que seguidamente derriban las vallas de seguridad de la policía. Cruz entonces preguntó a Sandborn si sabía quién era Epps, a lo que la funcionaria del FBI dijo que estaba al tanto de la descripción del individuo pero que no tenía sus antecedentes a mano. El senador luego preguntó si Epps era un agente del FBI. Pero dijo Sanford, señor, no puedo responder a esa pregunta. Cruz continuó mostrando fotos de lo que era la lista de personas buscadas por el FBI en relación con el asalto del Capitolio. En las fotos de la primera lista, Epps aparece como una de las personas buscadas, pero en una lista posterior no aparece más, lo cual el senador señaló como muy preocupante, porque Epps no ha sido acusado ni está arrestado por el FBI. El comité selecto que investiga los incidentes del 6 de enero, entrevistó a Alex Marine, quien aseguró no pertenecer a ninguna agencia federal y según Fox News, aclaró que en su mensaje solo quiso decir a la multitud que entren por la puerta como cualquier otra persona y denunció la intimidación de ese día. No entró en el Capitolio el 6 de enero y fue eliminado de la lista de los más buscados porque aparentemente no infringió ninguna ley, dijo el republicano Kim sigue sobre Epps, y criticó a quienes difunden la teoría conspirativa de que el FBI fue el que incitó a la masa de personas a entrar al recinto del Congreso. Ted Cruz se mostró molesto con las respuestas del FBI y se quejó de la constante evasión de sus preguntas. El pueblo estadounidense merece transparencia por parte del Departamento de Justicia y el FBI sobre él. 6 de enero, tuiteó Cruz el martes después de la audiencia. Durante meses, he estado exigiendo respuestas y hasta el día de hoy, sus respuestas son, no estoy seguro, no tengo los números, no tengo ninguna información sobre eso, se quejó el senador. Las preguntas sobre Reyes y su desaparición de la publicación del FBI es una cuestión de responsabilidad pública para el FBI y el pueblo estadounidense merece respuestas reales, agregó Cruz. Los representantes republicanos Matt Gatz y Marjorie Taylor Greene también realizaron una conferencia de prensa el 6 de enero y ambos hicieron el mismo planteo sobre la participación del FBI en los incidentes, aunque fueron un paso más allá. La congresista Greene y yo no estamos aquí para celebrar el 6 de enero. No estamos aquí para obsesionarnos con ello, sino para exponer la verdad, para hacer preguntas claves sobre lo que ocurrió el 6 de enero, lo que animó el terror. El grado de implicación del gobierno federal, dijo Gatz en la conferencia de prensa según Daily. Sabemos esto, el 6 de enero del año pasado no fue una insurrección. Nadie ha sido acosado de insurrección. Nadie ha sido acosado de traición. Pero es muy posible que haya sido una insurrección federal, acusó el republicano. Republicanos y conservadores han criticado a la administración Joe por sacar fuera de proporción los incidentes del 6 de enero y de tratar de arruinar la carrera política del expresidente y todos los políticos fieles a su liderazgo, a pesar de que el titán fue absuelto de los cargos de incitación y que el mismo FBI no encontró evidencia de que el asalto al Capitolio haya sido coordinado un año después. Los medios principales y los demócratas siguen intentando hacer responsable del hecho al expresidente. Sin embargo, el partido republicano sigue los planteamientos del expresidente con respecto al causante de la pandemia, pues según el diario La Gran Época, senadores republicanos presentan legislación que sanciona a Beijing por obstrucción de investigación sobre los orígenes de C-19. El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, junto con otros 15 senadores republicanos, presentó un proyecto de ley que autorizaría sanciones y otras restricciones a los funcionarios y científicos chinos a menos que Beijing permita una investigación internacional creíble y exhaustiva sobre los orígenes de C-19 en laboratorios sospechosos en ese país. Durante dos años, el Partido Comunista del Gigante Asiático ha obstruido todos los esfuerzos para descubrir los verdaderos orígenes del C-19, dijo Rubio en un comunicado del 11 de enero desde su oficina. Sabemos que esta enfermedad se originó en Asia, sin embargo, los intentos del partido de ofuscar la verdad han provocado innumerables fallecimientos y sufrimiento, innecesario en todo el mundo. Rubio agregó, mi proyecto de ley obligará al partido de ese país a sentarse a la mesa. El proyecto de ley, denominado Ley de Validación, Investigación y Determinación del Origen del C-19 de 2020, otorga al régimen del gigante asiático 90 días después de la promulgación de la legislación para abrir sus laboratorios a la investigación. De acuerdo con el lenguaje del proyecto de ley, se necesitaría permitir que un equipo de expertos internacionales lleve a cabo una investigación forense internacional transparente del Instituto de Virología de Wuhan, el Centro de Control de Enfermedades de Wuhan y el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, así como todos los demás laboratorios en dicha ciudad. Se debe permitir que los empleados actuales y anteriores de estos laboratorios hablen con los expertos, quienes también deberán tener acceso ilimitado a cultivos de enfermedades, bases de datos y muestras en estas instalaciones, según el proyecto de ley. El proyecto de ley nombra a Xizengli, la principal viróloga de China que trabaja en WIUV, y dice que sus registros y cuadernos de laboratorio deben estar disponibles para el equipo de investigación. Durante mucho tiempo se ha sospechado que el WIUV es el origen de la enfermedad de ese país, el patógeno que causa el C-19, dado que el instituto ha estado investigando sobre la enfermedad de murciélago durante más de una década. Además, el instituto se encuentra a poca distancia de un mercado húmedo de Wuhan donde surgió el primer grupo de casos de infección. Beijing ha negado que el origen de la toxina esté relacionado con el WIUV y ha impulsado una hipótesis, zonótica natural, que la enfermedad se transmitió a los humanos a través de un huésped animal. El equipo de investigación también necesitaría tener acceso a los registros de WIUV, como registros de seguridad y secuencias de video de vigilancia, y evaluar al personal de WIUV para detectar infecciones anteriores de C-19. En enero de 2020, el Departamento de Estado de EU publicó una hoja informativa en la que decía que tenía motivos para creer que varios investigadores dentro del WIUV se enfermaron en otoño de 2019, antes del primer caso identificado del brote, con síntomas compatibles con C-19 y enfermedades estacionales comunes. Las autoridades centrales, provinciales y municipales de la República Popular, facilitan el trabajo del equipo de investigación y se abstienen de imponer restricciones sobre el alcance, la escala y la duración de la investigación, según el proyecto de ley. Si Beijing no logra que la investigación se lleve a cabo, el proyecto de ley exige que el presidente de los CEU imponga sanciones a los altos funcionarios chinos que dirigen la Academia de Ciencias, CAS, de propiedad estatal del gigante asiático y sus institutos y laboratorios afiliados, incluido WIUV. El proyecto de ley también suspendería la financiación de la investigación federal para estudios que involucren. ALCASI prohibiría la cooperación en la investigación de toxinas de ganancia de función entre cualquier persona o institución con sede en los CEU que reciba financiación federal y cualquier persona o institución con sede en China. Rubio presentó un proyecto de ley similar S-2148 el año pasado. La legislación actual se basa en la anterior al autorizar al presidente a sancionar a cualquier funcionario del partido de ese país, incluidos los del ejército chino y el Ministerio de Seguridad Pública, por su participación en el encubrimiento temprano del brote de S-19 por parte de China y obstruir una investigación internacional sobre los orígenes de la enfermedad. Las sanciones enumeradas en el proyecto de ley incluyen la denegación de visas y el bloqueo de activos. El engaño del Partido Comunista sobre los orígenes de S-19 se produjo a expensas de las vidas de los estadounidenses, dijo la senadora Marcia Blackburn, según el comunicado. Blackburn fue uno de los copatrocinadores del proyecto de ley. De ninguna manera Estados Unidos debe permitir o alentar las prácticas peligrosas y engañosas de estos laboratorios estatales chinos, y esta legislación ampliará nuestro trabajo existente al imponer formalmente sanciones a la Academia de Ciencias de China, agregó Blackburn. Un equipo de investigación dirigido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, viajó a Wuhan para investigar a principios del año pasado. Sin embargo, Beijing se negó a proporcionar datos sin procesar sobre los primeros casos de S-19 al equipo. Además, los críticos también criticaron la investigación por carecer de independencia, ya que algunos miembros del equipo tenían vínculos con el régimen. Otros copatrocinadores de la legislación son los senadores Tim Scott, John Corning, Rick Scott, Kevin Kramer, Roger Marsal, Stepdance, entre otros. Así que la situación se puede complicar para el gigante asiático, esperemos que suceda pronto. Por lo cual seguiremos analizando estas noticias importantes de los Estados Unidos y el mundo, para que ustedes sigan bien informados. Nos vemos en otro video con más noticias de Estados Unidos y el mundo. Chao chao.